Preguntas, me pidió tiempo para decidirse. Ahora, ¿me escogerá a mí o no volverá? Tú estás en esa situación como esperando, ¿verdad? No deberías, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Yo espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Voy a arrimarme un poquito así para no ocupar toda la pantalla. Vamos a ver cómo están esas lecturas, cómo están esas energías para el día de hoy con respecto a tu persona especial. Sea tardado, sea presente, sea futuro. Vamos a ver qué nos dicen, cómo está esa situación. Ya se me voltearon estas cartas, se cayeron. Si se cayeron es porque aquí hay alguna respuesta. Así dicen, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a tomar aquí la trama. Vamos a tomar aquí la trama entonces y vamos a ver esta es la trama. ¡Ajá! Vaya, celebraciones que hay. Es una persona que está celebrando. Te lo tengo que decir. O va a querer celebrar. Esto no necesariamente es ahorita. Esto quizás tenga que ser el resultado de todo lo que puede estar viniendo ahora entre tú y esa persona. Probablemente. Recuerda. Vamos a recordar con claridad que estas cartas son la energía de esa persona. lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está, lo que quiere hacer. ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuál es su punto de vista con respecto a la relación? ¿Qué es lo que realmente está pasando por su mente, su corazón? Y luego su actuación. Luego vamos a sacar aquí unas preguntas para ti. A ver qué tal. A ver cómo está todo. A ver qué sucede. Pero sí que te tengo que alentar en algo y te tengo que dar como una buena noticia, yo diría, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y es que sale la carta del tres de copas, que significa que van a haber celebraciones, que vienen celebraciones. Estas celebraciones son como ¿por qué? Unas celebraciones que vienen porque esta persona, en el fondo, se ha sentido bastante, bastante congestionada, culpable y con remordimientos. Y te digo que en su mente lo que hay es tristeza, hay melancolía. ¿Qué pudo haber pasado aquí lo que haya pasado? Aquí se nota que realmente fue un pasado o que estamos hablando de un pasado. En su mente, sí que te lo digo también, no está todavía la idea o no está la idea planteada de querer venir con una decisión. Todavía no. Hay que, hay que, hay que, hay que esperar. Todavía no es esa, es esa la decisión. Se me caen tres cartas más, se me voltearon. Pero mira lo que hay acá. Esta es una persona que en su corazón está con la idea de conexión total. Mira todas las cantidades de arcanos mayores que han salido. Dos, cuatro, cinco arcanos mayores. Voy a seguir sacando más cartas para luego entonces ya ir hablando más. Porque en verdad, mira, no me han dejado, no me han dejado mezclar las cartas. Sí que te lo digo. Oye esto. Mira lo que hay. Sigue saliendo más arcanos mayores. Te digo, te comento. Voy a sacar aquí un mensajito para ti y vamos a ver qué mensaje, qué quiere decir. Delante de ti lo estoy sacando. Me pidió tiempo para decidirse. Me escogerá a mí o no volverá ya. Bueno, mira, ya con lo que estoy hablándote, ya puedes ir sacando algunas conclusiones. Es una lectura, para empezar, súper requete contra importante y muy decisiva, de muy trascendental. Porque lo que han salido, la mayoría de las cartas que han salido son arcanos mayores. Aquí hay un cúmulo de arcanos mayores, cuatro de un solo tajo. Por aquí hay dos más. Una persona que en verdad te pidió tiempo para decidirse, pero ahora está sintiendo que realmente los remordimientos no le están llevando a buen término, a buen puerto. Quizás en el fondo de su corazón lo que siente es que en verdad hay cierta, como una inclinación hacia ti por el dejo de culpabilidad que tiene. Se siente bastante triste, pero todavía no va a tomar decisiones. ¿Y sabes por qué no? Bueno, ya te lo están diciendo por acá las cartas o este mensaje, porque necesita decidirse por dónde va a tomar el camino. Si es que realmente esta persona se va para esa otra persona o si definitivamente regresa contigo. No sé en qué condiciones estás tú tampoco. Yo tengo que preguntarlo ahora con estas cartas que en qué condiciones estás, si verdaderamente vas a estar, estás esperando a esta persona o no. Se quiere mudar lejos y quisiera como olvidar. Eso es lo que le está pasando ahorita por la mente a esta persona. Pues siente un gran, yo diría como un gran desespero, siente la necesidad de que tiene que irse, no sabe para dónde ir, no está feliz en dónde está. Yo te hago una pregunta. Si esta persona está tan tranquila y está feliz y sabe a quién va a escoger, ¿por qué tiene que enrollarse tanto la vida? ¿Por qué tiene que preocuparse? ¿Por qué tiene que decirme quiero mudar bien lejos y quiero olvidar? ¿Por qué tiene tantos remordimientos? ¿Por qué se siente tan triste? ¿Por qué está tan conectada? Porque esta es la carta central de este cuadrante, la conexión. ¿Por qué no ha dejado de conectarse contigo? ¿Por qué piensa de corazón que si en algún momento ustedes volvieran, no se arriesgaría de nuevo a perderte? Porque está sintiendo que te está perdiendo, mi divino, mi divina. Siente que sus acciones hicieron corazones, que sus acciones tuvieron consecuencias. Y sí que te lo digo, cada día que pasa, esta persona se siente como más envuelta en esa disyuntiva, en esas sombras, en esas dudas, en esa nube gris que está pasando alrededor de su sol. Mira cómo realmente te ve esta persona, mira cómo realmente te ve, te considera como que eres lo máximo, te considera como que sí, vales la pena, que no sabe lo que dejó contigo, que ahora es cuando está realmente dándose cuenta. Y te digo algo para que lo sepas, esta persona, si no tomó ya una decisión de ver para dónde va, está a punto de hacerlo. Mira la carta que salió en la actitud, en la actuación de esta persona. ¿Y sabes por qué? Está tomando también esa actitud, porque está tomando esa decisión, mejor dicho, porque donde se encuentra no se siente bien. Porque donde se encuentra ahorita, en este momento, esta persona no se siente bien. ¿Qué dice esta carta? No lo acepta y sufre mucho. ¿Por qué sufre tanto? Si fue esa persona quien se fue. ¿Por qué sufre tanto si fue esta persona quien se fue? Porque sencillamente ahora los remordimientos le están dando muy duro. Porque estoy casi segura, apuesto doble contra sencillo, que ahora eres tú quien realmente ha dejado todo así. Ha dejado que sea el silencio, la indiferencia, la penumbra, la distancia, la lejanía, el tiempo, quien lo diga todo. Porque tú pusiste en manos de tu ser interno, de tu ser guía, para que esto se acabe. Esto es lo que yo estoy entendiendo, o para que se acabe, en el sentido de que, de no seguir colgando, pues, quiero decir, ¿no? En todo caso, no es para que todo se acabe, sino para que, en vez de estar colgando, mejor es caer. Porque, en verdad, eso es muy duro. Es preferible uno saber la verdad de una vez, saber a qué atenerse de una buena vez, saber qué camino va uno a tomar, y no estar en una disyuntiva o en una penumbra. ¿Entiendes? Así que siempre es bueno saber de una vez a qué atenerlos. Vamos, entonces, a ver, para ir finalizando ya con estas cartas, con esta primera parte, porque luego vamos a sacar unas cartas para ti. Y dice, creí todo perdido hasta que el amor llegó contigo a mi vida. Una persona que ahora está empezando como a recular, como a echar para atrás todo, como a darse cuenta de que sí, que no lo acepta, que en verdad está entendiendo ahora que el amor verdadero eres tú. Pero yo estoy viendo esta carta que está por aquí, que esta carta me está hablando mucho. Y esta carta como que me estuviera diciendo que las cosas no van a ser tan fáciles para esa persona con respecto a ti. Si es verdad que te pidió tiempo para decidirse y tú preguntas, ¿me escogerá a mí o no volverá? Pero en el fondo siento que a lo mejor esta persona se ha tardado y que ya tú estás viendo las cosas como más claras. No hay que ser tonto. No hay que dejarse llevar, yo diría, por el simple sentimiento. Uno también tiene que poner por delante sus dignidades y valores, ¿sabe, mi gente? Valor, dignidad y respeto. Tú no tendrías por qué estar, oye, 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 esto es lo que te tengo que decir. Es algo que me está llegando a la mente, es como si fuera una canalización. Tú no tienes por qué estar en la situación en que voy a esperar a ver si me escogen a mí. Tú no tienes por qué estar en eso. ¿Entendés? Tú tienes que seguir tu vida adelante entonces. En el momento que tenía para ti, para escogerte, no lo hizo. O en el momento que te tuvo, no te guardó. Entonces, ¿qué puedes pretender? ¿Qué puedes tú esperar? Sigue adelante con tu vida y ahora veremos qué le va a pasar. Porque siento, y lo estoy diciendo con, con fehacientemente, porque estoy sintiendo que verdaderamente le va a costar un poquito a lo mejor ahora ese regreso. Porque quizás no será tan fácil, no se lo vas a dejar tan fácil. Ojalá que así sea. Vamos a ver aquí de tu lado. ¿Cómo estás tú? Quiero mezclar acá y quiero saber exactamente entonces ahora cómo está tu situación. ¿Va a volver? ¿Va a regresar? Mira, apuesto todo a escogerte a ti, porque mira cómo está. Ah, pero lo que yo digo es por qué tú tenías que estar en esta situación de ver a ver si me escoge a mí o no. Uno cuando quiere, quiere desde el primer momento sin estar pensando en escoger. Y tú no tienes por qué ponerte en el puesto a ver si te escogen o no. Primer lugar, segundo lugar, ¿qué es eso? No, no lo entiendo. Sin embargo, cada quien sabe. Y aquí y así es como son las cosas, ¿no? Vamos a ver aquí, voy a cortar y vamos a ver entonces lo que te quiero decir con esto, mi divino, mi divina, que tú no te mereces eso. Tú te mereces que desde el primer momento esa persona sienta que tú eres lo máximo, que no haya escogencia alguna, que eres tú y punto. Eso es lo que tú te mereces. Vamos a ver cuál es la trama para ti. Mira, te veo aquí, sí, que eres tú quien realmente, ay, ay, ay. Y esta carta ya me lo está diciendo, ya yo sabía. Ahora eres tú, mientras esta persona quiere conectarse contigo. Hay una conexión energética, aunque no te haya buscado, no te haya hablado, porque aquí se ve que todavía le falta un pelín a esta persona para venir a buscarte verdaderamente. Pero mira la actuación. Pero del lado tuyo pareciera ser que las cosas son como diferentes, como que no va a ser tan fácil. Ahí lo estoy viendo. Mira, si viene algo para ti, si viene esa persona rápido, si estoy notando que esa persona, a pesar de que se va a tardar un poquito, es relativamente rápido lo que viene. Y sí que veo también, de tu lado, que a pesar de que te pongas un poquito de resistencia, estoy notando también que sí, que para ti esto tampoco se ha terminado. Que tú no has podido cerrar un ciclo con esa persona, pero también eres de las que dice o de los que dice, esa persona tendrá que venir a buscarme. Yo no pienso irle a buscar. Yo no pienso ser la persona que le va a hablar. Espero que sea esa persona. Y si no, pues se lo pierde. Así es como tú tendrías que actuar. Si no, se lo pierde. No me quiere venir a buscar. Bueno, peor para esa persona. Se está perdiendo lo mejor de lo mejor. Tiene que entender o saber algún día que yo podía haber sido el amor de su vida, pero lo perdió. Vamos a ver aquí que te aconsejan las cartas. Aquí un consejito para ti que te ama y que no lo dudes. Te están diciendo que te ama y que no lo dudes. Bueno, entonces ahí está la respuesta hecha, la respuesta dada. Cuando se pregunta me pidió tiempo para decidirse me escogerá a mí o no volverá. Ahí tienes la respuesta. Así que ahí te estoy dejando pues con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, pues nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.